El equipo de Canal 10 y Tiempo y Espacio acudió al municipio del Mezquital Durango a partir de las denuncias recibidas por parte de habitantes pero también de autoridades municipales de los malos trabajos que se vienen realizando de mantenimiento de la carretera Mezquital Temoaya. Una carretera que registra múltiples problemas, especialmente el tema de baches y derrumbes que incluso momentáneamente han provocado recientemente por el tema de las lluvias algunos problemas serios para quienes circulan por esta zona. Finalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició los trabajos de rehabilitación de esta carretera. La situación que hoy molesta a los habitantes es que estos trabajos están dejando mucho pero mucho que desean. Bueno, la ejecución de las obras la trae SCT y los problemas que se han detectado es que todavía no terminan un tramo cuando ya se desbarató el que estaban trabajando. Entonces sí vemos muy mala calidad en los trabajos. Es a partir de más o menos del kilómetro 28 saliendo de aquí de Mezquital rumbo a Guasamota del kilómetro 28 más o menos hasta el 67. ¿Cuándo empezó a trabajar esta empresa? Nosotros tenemos detectado que a partir de aproximadamente un mes y medio tenemos la presencia ya de las constructoras del lado de la carretera que va a Tepic y vi que el procedimiento que estaban haciendo la compañía constructora y no sé, un kilómetro antes de donde estaban ellos ya estaba levantándose otra vez la carpeta. Entonces sí vemos que hay mala calidad. Y es que parte de esta problemática de los malos trabajos que hoy se están denunciando por parte de autoridades y habitantes de la zona es por ejemplo lo que encontramos en el caso particular del kilómetro 29.5 de esta carretera Mezquital-Temoaya donde usted puede observar se realizaron recientemente trabajos de bacheo. Nos comentan no tienen más que quizás dos o tres semanas y esto es lo que encontramos. Fíjese lo que son las cosas, esto es nuevo, supuestamente taparon un bache, pero prácticamente con la mano se puede retirar este, es el material que hoy se está cuestionando, la calidad con la que se están realizando los trabajos aquí precisamente en esta carretera, que no cuesta cualquier cosa estos trabajos de reparación y que dada las circunstancias será cuestión, quizás nos dicen los habitantes de dos meses para que no quede absolutamente nada de la supuesta reparación que hoy están realizando. Los trabajos que están haciendo los constructores, pues sí es de muy mala calidad lo que le están poniendo el asfalto, como que es muy suelto, como que no le ponen mucho con lo que se pega, o sea, se levanta. Por ejemplo, cuando llueve, pues se lo lleva lo que trae de arriba, pero al momento de que sale el sol, como que se calienta y como que se esponja, o sea, se levanta, o sea, es de muy mala calidad lo que le están poniendo. Igual en las cunetas también, pues sí le ponen arriba poquito cemento, pero al momento de que llueve, pues se lo lleva el cemento y queda pura arena o grava lo que le están echando. Este es el kilómetro 31 aproximadamente donde nos encontramos de la carretera mezquital Temuaya. La misma historia, trabajos recién realizados, tramos importantes que fueron removidos supuestamente para mejorar la calidad del pavimento y sobre todo quitar grandes baches que existen en esta carretera para evitar accidentes. Pero pues a cuestión de semanas de realizados estos trabajos ya hay hundimientos donde se supone estar reparado. Nos comentan, no se dio la compactación necesaria y bueno, finalmente se pueden ver estos hundimientos más el desprendimiento de asfalto recién colocado. Cuestión de, una vez más, de tomarlos con la mano. Es realmente increíble la calidad con la que se está trabajando y lo cual por supuesto está molestando a los habitantes de la zona, a las propias autoridades, ya que señalan que pareciera que la zona del mezquital ya le gustó a muchas empresas foráneas para venir a realizar trabajos de deficiente calidad, cobrar y retirarse. A final de cuentas ellos no tienen ningún compromiso ni con la zona y aparentemente ni siquiera con el estado. Pues nosotros como Contraloría hemos andado ahí y revisado los trabajos que se han hecho. Ahorita algunos tramos que se iniciaron los trabajos, pues tiene pocos, unas semanas, dos semanas que hicieron, pero ya empezó a levantarse el asfalto que hicieron ahí los trabajos. Creo que no sé si la mala calidad de los materiales que pusieron ahí, por eso se está desmoronando el asfalto. Si estamos en eso, a lo mejor vamos a revisar más detalladamente para poder hablar más con claridad, pero sí lo hemos visto de la pasada, sí se ve de simple vista que no fue buena la calidad de la obra. Esta es la situación en particular que hoy se está denunciando aquí en el municipio del mezquital. En una carretera, por cierto, muy accidentada, con muchas curvas, que si usted transita por este lugar no conoce la carretera, en cualquier curva se puede encontrar un gran bache. Ha pasado ya que se han registrado accidentes, que por esquivar los baches finalmente la gente pierde el control de sus vehículos y se han registrado accidentes mortales, como nos han informado los propios habitantes de la zona. De ahí la importancia de que no solamente se tapen los baches como lo están haciendo ahorita, sino que lo hagan bien, porque un trabajo mal hecho implica poner en riesgo la vida de cientos de personas que diariamente transitan por esta carretera enclavada en la Sierra Madre del Mezquital y que conecta precisamente a las comunidades indígenas con la capital del estado. Investigaciones especiales para Canal 10. Camarógrafo Samuel Soto, reportero Luis Ángel Rodríguez. ¡Gracias!